Mariel Santos, a la vez que afirmó que el personal de esa entidad será evaluado, informó que iniciarán una campaña de incitación a los estudiantes que tienen materias pendientes en las pruebas nacionales desde el 1994. Desde la semana pasada, desde el viernes de la semana pasada nos informaron, se está haciendo una auditoría de personal en todo el país del Ministerio de Educación, ya desde la temprano de la mañana de ayer iniciaron las labores de auditoría, comenzaron con el personal de la regional de educación nuestra y tengo entendido que en estos momentos están en el distrito 0706 y después que concluyan los trabajos de auditoría del personal, entonces van a trabajar aquí en el distrito 0705. Todos los jóvenes que deben asignatura puedan ya agotar este proceso y pasar a la universidad porque tenemos una gran cantidad de jóvenes que deben asignatura y no han podido iniciar sus estudios universitarios. NTN y Dalmis Arias